...alcanzado por estos pequeños, en esta etapa inicial de su educación. Quizás en mis memorias venga ese momento, hace tres años, se dejaron por primera vez asustivos en el celular. Cuántas emociones encontradas. Los niños con sus caritas asustadas, llenos de temor porque papá y mamá se iban y quedaban solos con la maestra, y hasta ese momento era una desconocida para ellos. Pero el tiempo fue pasando y descubrieron en la vida a una persona de sin lugar, reírse y atendiendo. Los padres generosos entendieron su viaje a casa con angustia, pues no sabían ni retirarse o quedarse detrás de la puerta para ver lo que pasaba. Por otro lado, el tiempo fue pasando y estos pequeños se adaptaron a la escuela y a las actividades que realizaban día por día. Hoy me placeré entregarse los seguros de que han desarrollado habilidades, destrezas, conocimientos y hábitos que les servirán para emprender un nuevo camino, su etapa primaria. Esta etapa sin duda implicará mayores retos, mayores responsabilidades, pero estoy segura que con el apoyo que ustedes y los padres les han dado, sabrán que estoy bien a estos retos. A ustedes, padres de familia, gracias por la confianza de los que están en este centro que les abrirá las puertas para el próximo año. Solo me resta pedirles que sigan acompañando a estos pequeños y que no descansen hasta estar convencidos de que han hecho de ellos hombres y mujeres de Dios. Felicidades, padres, felicidades, niños y niñas. Dios los bendiga. Muchas gracias. Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Para proseguir con este salario ante la nación recibimos a la niña Bianca Salomé Pérez Bermúdez que realizará las palabras de ofrecimiento de la promoción. la nación recibimos a los que están en este salario ante la nación recibimos a los que están en este salario. que ahora nos ha dado la gracia que terminó en esta pérdida a nuestra maestra por su paciencia y por su canción a esta gracia y a su mamita y a su papá, matas y a su mamita y muchas gracias el futuro del mundo es de la violencia de los niños que van a la escuela continuamos con la entrega de reconocimiento a niños y niñas destacados en el curso y la entrega de diplomas a los niños de segunda etapa de tres colores llamamos a la niña Marcia Belén Prado González acompañada por su abuelito Tito Prado Marcia Belén Prado Sincronización Marcia Belén Prado Marcia Belén Prado Marcia Belén Prado Marcia Belén Prado ¡Gracias! 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 y con un lenguaje universal de amor. Escucharemos las palabras de los documentos del señor Miguel Nato Martín, padre de familia de Trinidad. Buen día, queridas niñas, niños, nuestros principales protagonistas hoy, licenciada Matus, directora general, licenciada Moremos, directora de la modalidad primaria, licenciada María de Carmen, nuestra profesora maestra de escolar, personal docente, administrativo, padres de familia e invitados. Soy Luis Eduardo y me han encomendado pronunciar algunas palabras en representación de los padres de familia. Un honor de magnitud es indescriptible, por lo que además de orgulloso también nos harán que estén nerviosos. Se trata de un día más que especial para nuestras niñas y niños, quienes quizás aún están muy pequeños para comprender la dimensión real de este acontecimiento en el que caen el primer pestaño de una escalera de oportunidades que ofrece la educación y que a los padres y madres nos llena de orgullo y felicidad. Hemos acompañado a nuestras niñas y niños hoy graduando en su aprendizaje de aquellas que parecen sencillas normas pero que representan casi todo, sino todo lo necesario para vivir. Portarte bien, poné la basura en su lugar, no te menge lo que no te pertenece o de ser la profe, hacer su tarea, compartir, ser unido entre muchos otros valores que atendieron jugando, bailando, cantando, pintando, dibujando. Aprendieron también sus primeros trazos. Considero que la sabiduría está en el preescolar. Orden, caridad, respeto, patriotismo, responsabilidad, justicidad, disciplina, honestidad. Y pienso que si los adultos realmente aplicáramos estas enseñanzas del preescolar a la vida familiar, al trabajo, al gobierno, nuestro país y nuestro mundo serían totalmente distintos. A nuestras niñas y niños solo puedo sugerirles que siempre pongan en práctica esos valores. También que platiquen con sus padres. Papá y mamá tienen todas las respuestas que buscamos y estarán siempre con ustedes, aun en las adversidades, aunque también los insta a que defiendan sus ideas con respecto. Estimados padres de familia, sigamos con esta hermosa tarea, apoyemos y cuidemos a nuestros niños y niñas, digamos y de siempre cuantos los amamos, seamos compatibles y comprensivos con ellos. A usted, profesora Leira del Carmen, la profe que ama a nuestros niños y niños, gracias por acompañarnos en este proceso que nos producimos cuando trajimos por primera vez a nuestras hijas e hijos al preescolar. Gracias por el cariño y el cuidado de las enseñanzas que les ha proporcionado, gracias porque siempre son clientes también a los padres y madres de familia nos brindó consejos cuando lo requerimos. Gracias por estar aquí, porque es especial para nuestras niñas y niños, quienes seguramente recordarán siempre a su maestra de preescolar. A la comunidad educativa de este centro, sigan luchando y comprometiéndose con la educación de nuestras niñas y niños, porque es una educación que se puede progresar, sacar a un país adelante. Y para todos los que compartimos el éxito de nuestras niñas y niños, finalizo felicitándoles y deseándoles una feliz Navidad y un venturoso 2013. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Llegó el final del curso. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 En la entrega de un cañito a las 10 horas y sus 3 horas en una escuela migrada urnada de parte de la directiva de FESCOLAR. Invitamos a la señora Corribe Leiva a que haga entrega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.